Continuamos entonces. Otras líneas de actuación educativa presentes en el panorama actual posicionan acciones poco convencionales. En la búsqueda por ampliar los formatos y valerse de nuevas estrategias, la asociación y el trabajo colectivo cobra fuerza. Por ello, nos interesa dialogar con equipos de trabajo como transductores. En su representación nos acompaña Javier Rodrigo. Él es educador, investigador de arte y junto a Antonio Collados, es coordinador del proyecto Cultural y Pedagógico Transductores. Impulsado por el Centro José Guerrero desde el 2009, con diversas actuaciones, publicaciones, exposiciones y proyectos. En colaboración con otras instituciones a nivel estatal e internacional. Ha desarrollado proyectos educativos en museos, ha desarrollado trabajo comunitario e investigaciones en diversas instituciones en torno a parámetros de pedagogías colectivas, mediación crítica y políticas culturales. Ha impartido docencia, publicado y coordinado jornadas sobre estos temas, además. Ha colaborado con el Centro José Guerrero, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MACBA, Fundación Pilar y Joan Miró, Esvaluart, Centro de la IMAG, a ver si lo pronunció bien, de la Virriera, Institute for Arts Education en Zurich, o Fundación Museos de Quito, Ecuador, entre muchas otras instituciones. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, lo primero es de nuevo agradecer tanto al equipo, las jornadas, como sobre todo a todas las que en un maravilloso sábado con sol espléndido y toda la metrópoli de Madrid, yendo a la sierra donde normalmente sale la gente para huir de la ciudad, habéis decidido estar aquí. Y la verdad es que para uno que también llevamos bastante tiempo trabajando en temas de museos y educación, está muy bien ver que hay gente nueva, que la gente sigue interesándose y que sobre todo toma un sábado por la mañana para seguir formándose. Bien dicho esto, lo que voy a introducir un poco durante mi presentación es curioso porque justo me acabo de dar cuenta de que Nervitzbren planteaba como una afirmación y después una pregunta. Yo hago como un juego un poco al revés, hago una pregunta y planteo una afirmación que no sé si incluso responde a la pregunta, es casi más un subtítulo. Pero bueno, digamos que lo que me interesa en mi charla es el cuestionamiento de si es posible generar pedagogías colectivas, pedagogías alternativas en el museo o en los museos, viniendo de una tradición que tiene más que ver con la educación popular, con ciertos movimientos libertarios y ciertos nuevos movimientos de ciudadanía y cómo eso puede insertarse o no, y lo dejo en cuestionamiento, cómo puede friccionar o realmente articularse y componerse dentro de lo que es otra tradición como es la de los museos. De ahí que el subtítulo sea retos y complejidades y no tanto un tono asertativo, sino un tono un poco más problemático. Esto sería como la portada bonita, yo soy más como de contraportadas, imágenes, y había pensado un poco empezar con una imagen doble, como una especie de composición, montaje benjamiano, en el que tenemos un espacio, que es un espacio del típico, entre comillas, convencional centro espacio autogestionado de solares, que es una cosa que aquí en Madrid hay dos, de hecho es el campo de la cebada, no sé si alguna de vosotras conocéis este espacio, más o menos está para allá, digo yo, como unos 20 minutos andando por la latina, y es un espacio bastante interesante por el hecho de que se está cogestionando con la BECLA, que es una asociación de vecinos, pero el núcleo de la relación pedagógica se establece a través de una asamblea de ciudadanos y ciudadanas, en principio anónimo, en el que cualquier persona puede entrar, puede participar y se va construyendo como, digamos, toda una organicidad, todo un saber, una composición política a pelo, o sea, en el momento, sin que haya como una ideología previa, por decirlo de algún modo. Me interesa este espacio y esta fotografía, porque es una fotografía donde la gente está como tomando notas de una asamblea, además hay una rueda tirada, de hecho está cortada en la imagen, pero lo otro es un papel que utilizamos para tomar notas de la asamblea, por lo tanto, también requiere la idea de que hacer asambleas y trabajar en educación popular es difícil, no es una cosa fácil, conlleva tiempos, conlleva afectos, conlleva resistencias, conlleva incluso paciencia, y conlleva un poco por recuperar al hilo de las otras dos presentaciones como escucha activa, saber escuchar al otro desde donde él parte, incluso que eso me cambie a mí, y no simplemente escucharle para después yo darle la tabarra, lógicamente. Y a la derecha vuestra, lo que tenemos es otra foto que es muy divertida, que también es del campo de la cebada, la recupero de una charla que me tocó dar sobre pedagogías alternativas, y esta foto se titula Zafarrancho de limpieza. Entonces, básicamente es cuando el campo de la cebada, que tiene un sobreéxito, podríamos decir, actualmente hay mucha gente utilizando ese espacio, se tienen que plantear cuáles son las políticas de responsabilidad de este espacio común, y entonces cada X tiempo tienen que plantear una comisión de limpieza, a limpiar todos. Entonces, estas dos tensiones entre la dificultad de trabajar en colectivo y generar asambleas, como un aprendizaje que en los colectivos y en la educación popular se ha ido tejiendo, con sus más y sus menos, con sus frustraciones y sus pequeños éxitos. Y por otro lado, el montaje del cuidado de ese espacio común, de lo doméstico, del cuidado de un espacio, de parecientos elementos que están entrando en tensión, y que no solo entran en tensión en unas pedagogías alternativas como estas, que también tienen muchas contradicciones, por otro lado, ojo, no querría subrayar que es la panacea, pero que sí que creo que se pueden recuperar como tensiones productivas para aprender qué podemos hacer en el museo con ellas. Y con esto no quiero decir tanto que los colectivos tengan que enseñar al museo o los museos tengan que enseñar a los colectivos, sino cómo pueden componer espacios comunes donde estas tensiones sean espacios de aprendizaje mutuo, tanto por parte de la institución, pedagogía institucional, como por parte de los colectivos que entran en una responsabilidad también sobre lo que es una institución, entre comillas, sobre lo que es la cultura y la política cultural. Dicho esto, que es un resumen más así de introducción, mi estructura lo que intentaré es básicamente tomar algunos elementos de que queremos desde transductores enunciar como políticas de colaboración y sobre todo intentaré hacer una relectura compleja de dos casos de estudio, es decir, de dos contextos. Uno es del 2011, bastante experimental, y otro es actual, que es el trabajo que estamos realizando con las compañeras de Artasiak en Tabacalera, Euskal Herria, en Donosti, llevando el proyecto de Eskunsa, que es el proyecto de mediación allá. Entonces, me parecía bastante interesante, primero, revisitar una práctica que es un laboratorio experimental que genera unos marcos extraños entre educación popular, comisariado y trabajo colectivo, y pensar que se puede aprender de ahí o no. Y, por otro lado, dar un saldo casi de tres o cuatro años, de ahí la relectura, para pensar cómo eso se está activando hoy en día con otras compañeras y cómo estamos intentando, con todas sus paradojas, llevar eso a cabo en el nacimiento de la relación de un centro cultural con un barrio, en el que, entre comillas, el encargo es que nosotros desarrollemos el proyecto de mediación, ¿de acuerdo? O sea, esa será un poco la estructura. Bueno, los objetivos, ya los he dicho, me los salto, entonces voy a ir un poco como a señalar brevemente cuatro tensiones, no voy a intentar ser un poco conciso, perdonadme porque lo hago como un poco más lectura de charla magistral, que leo ya está, pero me interesa como un poco más después transitar y traducir cómo se desarrolla eso en una práctica. ¿De acuerdo? También porque, además, y así se enfatizó desde la invitación, la idea era un poco como dar herramientas o cómo construir estrategias para trabajar con colectivos de forma práctica, ¿no? Que se pueda realmente materializar en contextos. Bueno, dicho esto, nosotros siempre entendemos que políticas de colaboración tiene que decir que las políticas son espacios plurales, no hay una única política, igual que no hay una única metodología, recetario o conocimiento, son lugares de antagonismo también, son lugares de resistencia, son lugares de fricción, son de colaboración, pero sobre todo son de múltiples paradojas, y eso es interesante, no son lugares en los que hay un blanco y un negro fijo, y son lugares en los que muchos saberes y muchas posicionalidades transitan, y esto me parece interesante, ¿por qué? Porque después puede generar mucho conocimiento si entendemos cómo ese cuerpo colectivo de personas transitan por diversos lugares, por diversos espacios, y generar una experiencia de lo común. También son espacios que desarrollamos como de negociación cultural. Esto quiere decir que no estamos hablando de la colaboración cultural como que dos personas se ponen de acuerdo sobre algo y que ese acuerdo como una especie de consenso genera la colaboración, sino que hay una negociación, hay un toma y daca, hay una puesta en común sobre una mesa de qué beneficios extraemos, de qué tiempos, de qué intereses. Y a mí me interesa bastante la idea de negociación cultural porque creo que justamente ahí es donde podemos, entre comillas, satisfar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en un proyecto, pero también hasta dónde estamos dispuestas a acceder y a escuchar. Y justo ahí, en esas fricciones, es donde pienso que se puede dar esta idea de una corresponsabilidad sobre los espacios, por lo tanto, que alguien autogestione como que se corresponsabilice con más gente, y sobre todo, diálogos complejos, no diálogos de tú a tú o diálogos donde solo entra el habla. Otra cosa que es muy importante cuando hablamos de políticas y que es las reflexiones que, sobre todo, a partir del 2011 y 2012, por nuestra experiencia en transductores, nos parecía muy significativa, porque, de hecho, nos cruzó de lleno en el proyecto, es la idea de que las políticas también son relaciones de tiempos y de espacios, es decir, que tienen que ver con ritmos, tienen que ver con un tema de producir conocimiento y de los ritmos que tienen los colectivos, que muchas veces, claro, son muy disonantes a los ritmos que puede tener una institución cultural o los ritmos que tenemos como educadoras de museos. Y yo creo que esa negociación sobre los ritmos y los espacios es fundamental para entender que siempre hay una tensión, entre comillas, entre lo que podemos decir una dimensión más productiva de la colectividad y del trabajo en común y una dimensión más reproductiva, que tiene que ver más con el cuidado, con lo doméstico, con el acoger grupos, etc. Aquí existe una tensión que puede ser productiva, es decir, en el que es tan importante entender que hacemos un taller con un grupo de adolescentes como todo el afectivo de cultivo reproductivo doméstico que ha habido antes para construir ese taller, para construir esa relación, para hacer negociaciones con la institución cultural o social con las que estamos trabajando, etc. De algún modo, esa tensión entre productivo y reproductivo nos vendría a decir que es necesario sacar a la luz o ver de otra forma los intangibles, las historias invisibles, esas políticas que están un poco sumergidas en las que realmente se juegan los proyectos de colaboración. Había ese concepto tan bonito de Unamuno que hablaba de la intrahistoria, que decía que la historia no es como simplemente las olas superficiales de un océano, sino que realmente es todo ese fondo marino donde realmente el magma y todo lo que se va constituyendo poco a poco trabaja y constituye lo que es la historia real. Por lo tanto, reconstituir historias invisibles y ver cómo se cultivan esos procesos, cómo están en un barbecho, cómo es necesario que lo doméstico y la acogida de los grupos se produjan de otra forma, es una cosa que desde transductores, y no lo digo como los únicos que lo hagamos, hay muchos otros colectivos que están pensando esto y efectivamente hay una larga tradición feminista en este aspecto, pero sí que nos interesa pensar qué quiere decir eso en cultura y qué quiere decir cuando trabajamos en mediación en museos. Voy a explicar el primer caso. El primer caso es TransLab, es un proyecto que llamamos Laboratorio Pedagógico de América, sucedió en Gasteiz, en Vitoria, del 2011 al 2012, o sea, me remontó hace ya casi tres años, y básicamente es un proyecto que ya es muy experimental porque existía el proyecto Amárica, daré tres datos sobre este proyecto, tampoco quiero entrar profundamente en ello, pero el proyecto Amárica, lo interesante es que fue desde la Diputación Foral de Álava se decide dar a una Asamblea de Ciudadanos la gestión durante tres años de lo que es el presupuesto en cultura, es decir, es un presupuesto participativo en cultura. Tienen espacios de trabajo, tienen un grupo coordinador que es el Consejo Amárica, tienen comisiones de trabajo, se reúnen una vez cada mes el último jueves, es una comisión abierta y a partir de ahí se toman las decisiones. Parte de los integrantes de Amárica, en este caso Chelu Balboa, de Colabora Bora, había estado en la exposición que habíamos hecho en el 2009 de Transductores y le pareció bastante interesante cómo estábamos intentando mezclar comisariado con trabajo de mediación con equipos y generando comunidades de aprendizaje. Entonces, uno de los límites claros de este proyecto es que por mucho que se hablase de una Asamblea Ciudadana, lógicamente el 90% de las personas que estaban en este espacio de coordinación eran artistas o venían dentro del mundo del arte. Y uno de los objetivos, de los retos que se nos platea a Transductores como un híbrido entre proyecto comisarial y de mediación asentado en la Sala Amárica, una sala de exposiciones entre comillas convencionales, podemos generar otras formas de relacionarnos con la ciudadanía, replantear qué es un proyecto cultural en el que entren muchos actores y agentes más allá de los artistas y qué quiere decir esto. ¿Es factible hacerlo o no? A nosotros nos parecía, como he dicho antes, muy importante el tiempo productivo y reproductivo. O sea, entender que necesitábamos casi tres o cuatro meses para diseñar este proyecto, para trabajar con actores allá, etc. También nos interesaba mucho a hibridar formatos, es decir, que no fuese un proyecto que hicieses un comisariado convencional y después, a mano derecha, según bajan las escaleras, estaba el taller educativo, a oscuras, y no se ve muy bien que se ha hecho con educación. Nos interesaba hibridar en el sentido de generar dispositivos en el que el mismo comisariado fuese también mediación y en el que la misma mediación pudiese potencialmente ser comisariada. O sea, ese diálogo, ese cruce, era un punto de interés. De hecho, era un laboratorio experimental. ¿De acuerdo? Y otro punto que nos interesaba mucho es trabajar desde la idea de grupos de trabajo activos, es decir, no tanto un target group, un grupo objetivo, como que tenemos que ir a las mujeres X o al grupo social Y, sino plantearnos, vamos a mapear durante tres meses quién está en la ciudad, qué grupos hay, y con ellos, como redes activas, vamos a juntarles en un laboratorio, es decir, una experiencia para construir con ellos algo, sin definir casi qué va a ser. Claro, nosotros ya teníamos unas herramientas, ojo, esto no era un aprendizaje en el caos o un salto al vacío, pero nos interesaba mucho explorar qué sucede si nos planteamos eso como elemento de mediación. No tanto la mediación de una exposición con unas obras de arte y unas piezas hacia un público, sino la construcción de una comunidad práctica, de una comunidad de aprendizaje en este espacio situado y después con un espacio totalmente en vacío, en el sentido de que programamos durante un mes y dejamos un mes y medio a ver qué pasaba. Que eso también es muy interesante por el miedo al impas, que es un término muy bonito, o las políticas del impas, que dice María Garcés, en el sentido de que no hay que tener miedo como personas activas en la sociedad y más como educadoras, al vacío, como un momento de pedagogía, un momento donde no se produce nada, pero precisamente ese vacío produce que el otro o lo tome o se genera una resistencia. Y no tanto es constantemente producir, producir, producir. Esta fue un poco como nuestra apuesta y un poco, digamos, el tipo de proyecto que hacíamos a la hora de repensar la mediación. Tuvimos como un grupo motor que fueron entidades colectivas de Vitoria, había entidades un poco de todos los aspectos, gente de producción cultural, había dos o tres artistas que estaban en el Consejo Amárica, había gente que venía de agricultura, había gente que venía de nuevas tecnologías, de código libre, gente de plataformas ciudadanas online, también había un artista como Iñaki Larimbe que iba a hacer una carrera popular en un barrio y tenía como un proyecto más de arte participativo, etcétera. Ediren, que era una cooperativa de salud, o Rediles, que era una red de trabajo a nivel de barrio. Pero claro, os preguntáis, ¿y cómo conseguisteis que esta gente se pusiese de acuerdo pidiendo vosotros de Granada y Barcelona? ¿Les pagasteis? Bueno, pues no les pagamos, hicimos lo siguiente, construimos un grupo de trabajo ahí con dos personas, que en este caso era Chelu Balbola, porque él era parte del Consejo Amárica y conocía todo el campo de lo que era la producción cultural y la gente más relacionada con las prácticas de códigos abiertos y por el otro lado con Ainhoa Garagacha, que era una activista sociocultural que en ese momento estaba en un proyecto de coordinadora de entidades que se llamaba la Plataforma Amanda. Entonces, con ellos dos nos sentamos y pensamos el proyecto conjuntamente. ¿Cómo podemos diseñar esto y qué papel tenéis vosotros? Entonces, ellos hacían en este sentido de mediadores locales y era la gente que iba trabajando todos estos aspectos. Este trabajo no es baladí, es decir, es un trabajo que se hizo casi durante tres meses. Era una invitación a la carta, no era una invitación abierta, pero una invitación cualitativa a grupos que nos interesa porque pueden aportar algo para generar esta comunidad de aprendizaje. Entonces, uno a uno se quedaba con ellos y lo que es muy importante es que toda la retribución de este proyecto era igualitaria, es decir, tanto nosotros como transductores, como coordinadores del proyecto, como Chelu y Ainhoa, cobrábamos lo mismo la obra. Esto quiere decir que incluso si ellos trabajaron más, pues tuvieron una mayor renumeración en este proyecto. Pero además, otra cosa que era muy importante es que los dos eran actores significativos en este contexto, eran reconocidos por las redes, no éramos nosotros que veníamos un poco como satélite o como efecto para caídas y llegamos allá, sino eran personas que habían codiseñado con nosotros y que invitaban a otras personas afines que conocían de las redes a entrar en este proceso. Esto no quiero decir que fuese un caramelo dulce, también era un caramelo envenenado y también quiero decir que no tuviésemos, o mejor dicho, tuvimos muchísimas fricciones y muchísimas dificultades. El proyecto Transductores previamente, para daros dos o tres apuntes breves, había hecho todo un archivo sobre proyectos que relacionaban pedagogías alternativas con espacio público y con prácticas culturales y teníamos como unos 12-13 casos de estudio que en el 2009 proyectamos y presentamos como un comisario internacional en el centro José Guerrero y aquí decidimos hacer un paso al revés, decidimos en vez de coger 13 casos de estudio que íbamos a borchornar a la gente con tantas imágenes, con tantas fotos, reducirlo a tres casos de estudio, a tres proyectos que veíamos que por el trabajo previo que habían hecho Chelu y Ainhoa podían relacionarse, podían tener alguna relación, algún diálogo con el grupo motor, de tal forma que esta selección también fue una cosa pactada por el trabajo que habíamos hecho previamente. Otra cosa que hicimos es que decidimos no poner los materiales, que además son materiales muy low cost de proceso, no son piezas de arte, son más documental, y postes y vídeos sobre procesos colectivos y decidimos no ponerlos sobre la pared y ponerlos sobre pizarras y poner pizarras negras al lado, de tal forma que la exposición era un poco, ahora que está tan de moda de código abierto, decir esto, es decir, la exposición se podía transformar y cambiar en cualquier momento, si tienes la fuerza suficiente para cambiar este panel. Eso nos interesaba mucho, no fijar el material, sino entender que también espacialmente este espacio se podía ir reconfigurando con el grupo motor, ¿de acuerdo? No con los públicos. Eso sí que para mí es una consideración importante. Total, esto es un poco el espacio que hicimos, hicimos un mapa también, por ejemplo, de Vitoria apuntando proyectos, iniciativas que podían ir mapeando la ciudad y poniéndose en diversos tags, diversas categorías. Ahí está el archivo de transductores, que es lo que se llama un flying case, es una caja para transportar instrumentos de música y ahí es donde cabe todo el archivo. La cierras, pum, y la llevas. De hecho, te la podías también descargar toda en un docbox, pero bueno. Y generamos una zona de centro de recursos y esta es una imagen que veis del primer día de taller. Lo que hicimos es un trabajo de seminario de seis tardes con 14 grupos. La evolución del taller fue un primer día de la tarde de encuentro y presentación de los grupos. A partir de ahí, marcar qué agenda de aprendizaje íbamos a tener, no decirles nosotros a ellos sobre qué teníamos que discutir. Entonces, se marcaron diversos ejes, pues, sostenibilidad en las prácticas, qué pasa con el arte, etcétera. Entonces, esos iban a ser un poco los puntos de trabajo. O sea, que negociamos con ellos ese calendario. Hicimos tres sesiones de aprendizajes colectivos que no era tanto nosotros enseñarles como que los grupos ponían su proyecto en una mesa y los otros grupos empezaron a discutirlo como si fuese una especie de micro asesoría y nosotros un poco éramos como los que coordinábamos ese proceso. ¿De acuerdo? Y hicimos una sesión de generación de gestión compartida del espacio. Pongo esta foto porque esta foto es parte de la exposición. Tenéis que daros cuenta que esto es una sala de arte contemporáneo, por lo tanto, teníamos mucha más licencia, pero nos parecía importante porque aquí era el espacio del té, del café y además té y café que venían de una cooperativa de consumo agroecológico también de Vitoria, lo cual nos parecía bastante interesante coordinar de otras formas cuáles son los actores o agentes que entran en este tipo de economía de la producción. Aquí veis trabajos desde las micro asesorías, pues los grupos discutiendo entre ellos, haciendo diagramas de sus prácticas, de tal forma que durante tres días lo que se daba es que tú estabas un poco en un doble rol. Por un lado, presentabas tu práctica y otra gente la analizaba y la discutía, pero al día siguiente tú analizabas las de otros, generando ese diálogo complejo. Y lo que íbamos haciendo básicamente era recuperar todos esos materiales e ir contaminando o generando múltiples traducciones por todo el espacio. Al mismo tiempo, los grupos, cuando ya generaban una gráfica de su proyecto que les parecía interesante, un diagrama que podía mostrar de otra forma cómo estaban trabajando en sus políticas, lo dibujaban en una pizarra, lo presentaban, después lo podían ilustrar y esa pizarra decidían dónde la querían poner. Si la querían poner al lado de un caso de estudio internacional, la querían poner a la entrada, etc. De tal forma que ese espacio se iba reconfigurando y este grupo motor de alguna forma no es que activase una mediación hacia afuera, sino era una mediación hacia adentro comisareando. Aquí veis el espacio final cómo quedó, pues con muchos post-its. Esto en el momento nos parecía alucinante, ahora tengo que decir que la estética post-its es hegemónica, está por todos los lados. ¿De acuerdo? O sea, de hecho, ahora estamos como replanteándonos qué podemos hacer sin hacer post-its. Es como lo primero que hacemos ahora es quitar post-its. Bueno, y lo segundo que hacemos es intentar invitar a los proyectos a chicas y no a tan chicos con barbas como yo, para generar un equilibrio paritario entre este tema de lo doméstico y lo reproductivo. Y bueno, este es un poco como veis el espacio, pero voy a resaltar una cosa que me parece bastante interesante aquí. Perdón que vea el reloj, vale. Y es que la gestión se hizo de forma colaborativa. Esto quiere decir que sin paz cultural nos sirvió para hacer durante un mes y medio un calendario de trabajo. Pusimos un Google Calendar y dijimos ahora el espacio es vuestro, ¿qué queréis hacer aquí? Entonces empezaron a seguir muchísimas ideas. Ah, pues yo soy de Rediles y puedo hacer un taller de Twitter para los educadores sociales. Los educadores sociales, ah, pues a mí me interesa con la cooperativa Ediren que trabaja salud y psicodrama hacer una dinámica para formarme como educador. Entonces ellos autogestionaron como si fuese entre comillas, salvando las instancias, el departamento de actividades culturales o de educación, ¿qué iba a suceder ahí? Hicimos, por ejemplo, un videoforum sobre gentrificación, desarrollo urbanístico, problemas entre artes e instituciones, a la hora de plantear cuáles son las contradicciones de los espacios de arte como regenerador y esto es una cosa que, por ejemplo, el grupo dijo nosotros sabemos que en el archivo de transductores hay proyectos de este estilo ¿por qué no hacemos un videoforum? Entonces fue un poco como y te toca a ti, Javier. Entonces a mí me tocó con responsabilidad hacer este tipo de trabajo. Esto es, por ejemplo, el grupo de educadores agroecológico de Campillo, del centro del casco viejo de Vitoria, que tienen un huerto comunitario como proyecto educativo. Entonces una de las cosas que a ellos les pareció bastante interesante es ir con los chicos un día a esta exposición a ver lo que había pasado. Hicimos unas jornadas que las llamamos arrozamientos colectivos. En estas jornadas también todo fue autogestionado. Se hizo un formato entre comillas pechacucha, o sea, presentaciones rápidas. Pero se hicieron también un pequeño concierto de cante con artistas locales. Se hizo una actividad muy bonita que es Munduco Arrusac, los arroces del mundo, que es una actividad que además era uno de los grupos que estaba en el grupo motor que propuso como fin de fiesta, pues llevamos mucho arroz, llevamos muchas verduras, todos además agroecológicas, de la cooperativa con la que colaborábamos. Y a cada uno del grupo motor nos toca hacer nuestro arroz específico como nuestra ensalada de arroz y este es el espacio comunitario. Este tipo de práctica ellos lo hacen normalmente en el espacio público como una forma de dinamizar barrios. Por lo tanto, ellos plantearon hacerlo, digamos, en las entrañas de la exposición. Una cosa muy importante es que, bueno, en el blog de transductores, si clicáis donde pone Translava Amárica, hay crónica de todos los días. Nos parece muy importante, como señalaba un poco en Erich, el tema de la escritura reflexiva en este caso, de que las educadoras o equipos generen conocimiento y lo retransmitan, o sea, lo comuniquen. Y aquí fue bastante interesante porque también a Inoa ella venía de hacer un máster sobre temas de psicodrama y ella nos sirvió un poco como observadora participante. Es decir, estaba dentro coordinando pero al mismo tiempo tomaba notas. Y generamos una crónica del proceso que tenía como dos dimensiones. La nuestra, que es como más la heroica, que guay lo que hacemos en transductores, como mola, pues lo que os estoy contando ahora. Pero lo curioso es que Ainhoa generaba una cosa que tenía más que ver con las relaciones del grupo, del cuerpo y los afectos. Y rescataba frases que a lo mejor eran totalmente disonantes y que incorporábamos en la crónica del día a día. Entonces generamos como un diario para entendernos que tenía dos dimensiones. De hecho, hay una frase muy divertida de una persona del grupo motor que dice No me estoy enterando de nada, pero me parece genial. Creo que mañana volveré. Entonces, por ejemplo, esas frases nos parecían muy interesantes ponerlas para jugar con este tema también de que a veces los procesos pedagógicos tienen que ver más con ese no enterarse y retarte que no tanto con estar siempre en esta zona de confort o en esta zona de control en que lo didáctico, lo pedagógico es lo que ya sé y tengo como que reforzar de cada un grupo. Bueno, al final decidimos que esto costó mucho pero Chilo y yo nos pusimos muy cazurros. Aquí fue pedagogía autoritaria y antefririana totalmente, cabe decirse, pero decidimos quitar todos los casos de estudio. Ya no tenían sentido y lo que tenía que dar en la exposición era un rastro de todo el laboratorio, de los procesos que se habían hecho, etc. Ahora voy a saltar brevemente en cinco o seis minutos a lo que es Eskuncha Tabacalera, que es un proyecto que llevamos desde Artasiac y Transductores como grupo de trabajo coordinando el proyecto de mediación del futuro Centro Internacional de Cultura. Actualmente Tabacalera es un macroedificio que está en el Paseo Duque de Mandas. En principio se abre como espacio en el junio del año que viene, 2015, perdón, y no, de este año, no del año que viene, y el caso es que lo interesante es que Tabacalera ya se ha puesto a trabajar, a generar programa y digamos que Anne Rodríguez que gana en este sentido el concurso público de dirección decide que el proyecto antes de estar abierto tiene que empezar a trabajar con los vecinos del barrio que seguía y a generar un programa educativo, un programa de mediación y ahí es donde nos llama de forma separada por un lado a transductores y por otro la Bartasia y como nos llevábamos bien y nos conocíamos otras cosas pues decimos generar el proyecto conjuntamente. El trabajo que se ha hecho colaborativo con Eguía viene de antes porque se había hecho una primera experiencia con Paisaje Transversal que es un grupo de urbanismo participativo de Madrid y que habían ido mapeando espacios de conflicto y zonas de potencial trabajo comunitario en el barrio. Entonces, a partir de ahí nosotros nos ponemos a trabajar en septiembre hay un blog que se llama Tabacaral Escuncha en Wordpress en el que también estamos intentando generar conocimiento sobre nuestras prácticas ahora el blog es más una presentación de la ideología y los parámetros porque estamos empezando y una cosa que es muy importante es que hemos hecho un proyecto que hemos llamado Ecosistema de Guía esto es un poco para que veáis todo lo que es Eguía que ya está en una montaña es un barrio de mucha tradición obrera con mucha autogestión que realmente han tenido muchos conflictos con el edificio de Tabacalera han propuesto la autogestión han propuesto otras formas hay mucha resistencia a trabajar con el edificio y con el centro cultural y a nosotras nos parecía como interesante partir de ahí para trabajar lo que hemos hecho es durante cuatro meses encuentros a la escucha activa un poco al interperie y esto ¿cómo lo hemos hecho? pues sobre todo a Ana Revolta de Artasiak junto con Hidoya que es una persona que también pertenece al barrio hemos decidido montar el proyecto Ecosistema a esta persona se la ha contratado de alguna forma como si fuese la mediadora jefa o la comisaria de este proyecto de mediación y es una persona que es de toda la vida del barrio que es joven que conecta con la gente que habla en su registro y en su idioma y es lo que nos ha ido acompañando en este proceso hemos hecho como grupo reuniones en cafés a las 8 de la noche en una plaza a las 7 intentando que nuestra agenda de encuentros se adapte y se integre en sus ritmos y no al revés no intentando constantemente que tengan que venir al museo siendo nosotros esa especie de primer paso de primera salida hacia el barrio el equipo tiene esta experta local y es un equipo que además tiene una cosa muy curiosa porque es un experimento sin un diseño claro nosotras no sabemos hacia donde va esto pero nos hemos dado 6 meses para conocer el barrio ver sobre que entidades están trabajando hay unas 32-34 entidades con las que hemos quedado pero hemos quedado para tomar un café no para firmame y hacemos un proyecto de acuerdo para un poco conocernos así como cuando las citas primeras del meeting te conoces y tal a ver que tal y lo que hemos intentado y aquí está la gracia es intentar hacer un análisis del trabajo que líneas temáticas existen hemos visto que hay como tres ejes que son bastante claves en el barrio de las conversaciones que salen sobre espacio público sobre memorias el eso de la euskera como un espacio o como una lengua que necesita más presencia comunitaria estamos intentando trabajar desde el codiseño y el aprendizaje mutuo esto es lo que comento antes no estamos intentando decir tenemos un proyecto maravilloso con un artista sino vamos a juntarnos con el castola o con otro grupo y pensar juntas como podemos hacer un proyecto comunitario para activar el euskera y vamos a generar esa situación de aprendizaje entonces hacemos un seminario ¿de acuerdo? pero no estamos intentando como llevar artistas en residencia o dar un diseño cerrado estamos intentando de alguna forma codiseñar con la gente y esto es bastante complejo tengo que decirlo ¿por qué? porque es un doble salto mortal en primero las modos de relación normalmente los centros culturales son muy de servicios como he dicho tú tienes un paquete y cuando trabajas en comunidad así es muy estereopitivado ¿de acuerdo? ya sé que es más complejo y ofreces algo voy a trabajar con mujeres pues busco un artista que es feminista que me interesa bastante y pum la convoco aquí y me busco una comunidad ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿qué pasa si codiseñamos con la comunidad qué puede hacer y entre los dos o tres personas que estamos incluso no solo el grupo de mujeres decidimos qué vamos a hacer en un año y cuáles son nuestros procesos de aprendizaje que necesitamos eso es una cosa que los centros culturales y yo primero en nuestros proyectos no estamos acostumbrados y cuesta mucho pero además el doble salto es mortal porque claro hay resistencias a un centro de arte la gente de guía nos dice nosotros desde guía no necesitamos trabajar con tabacadera ¿para qué? ¿qué es lo que queréis? ¿nos vais a dar espacios? no ¿para qué nos metemos? entonces hay toda una negociación muy interesante en la que es vale no podemos hacer una autogestión en 20.000 metros cuadrados y este no es el proyecto cultural que se está desarrollando actualmente pero podemos generar espacios de coaprendizaje en los que podemos empezar a aprender qué recursos tenéis vosotras qué recursos tenemos nosotros y trabajar en red no monopolizar nosotras la vida del barrio que eso es muy importante ¿no? entonces esto claro genera ahí una fricción extraña entre qué es el dentro y fuera qué es el entre medias de esta institución si nuestro proyecto es de mediación o no si vamos a llevar a artistas comunitarios si vamos a hacer talleres de vídeo para que los chavales sepan hacer vídeos de corto etcétera etcétera ¿ok? lo que acabamos de hacer por ejemplo que se presentó este jueves pasado es un fanzine que recoge parte de la primera experiencia que se llama Usopasayak paisajes sobre lo común y aquí por ejemplo en la parte central del fanzine hay un diagrama que recoge durante estos cuatro meses de trabajo los 34 diversos actores del barrio con los que hemos trabajado en qué esfera se manejan y cuáles son un poco sus potenciales cuáles son sus retos y dónde pensamos que se podrían agrupar para trabajar en red y este tipo de observación análisis que hemos hecho nosotros con un formato de fanzine o sea esta es la página central lo hemos producido es gratuito y entonces lo vamos a ir distribuyendo como un primer paso como bueno esto es lo que nosotros hemos visto caminando con vosotras ¿qué podemos hacer ahora? aquí veis un poco como la digamos la leyenda hay socioculturales comunitarios educación formal informal y hemos hecho como un doble análisis de recursos puntos fuertes etcétera este mapa se ha diseñado que esto es muy importante con una persona que es un diseñador gráfico también del barrio no hemos ido a un diseñador gráfico que está de moda en Bilbao lo hemos hecho con el diseñador gráfico del barrio porque pensamos que eso también es un proceso de aprendizaje el fanzine se ha hecho con IPAR que además es la imprenta del barrio entonces también pensamos que trabajar con entidades locales en los mecanismos y en la economía de la producción puede ser otro experimento a realizar esto es un poco la imagen del fanzine como veis blanco y negro ochentero tiene el producto de trabajo tiene la cronología los procesos complejidades hemos hecho como tres pequeños talleres en navidades de acercamientos y ya para acabar para no como demorarme mucho quería terminar como con dos reflexiones la primera es que el fanzine hemos decidido no terminarle con conclusiones sino con preguntas abiertas y preguntas que además casi no lanzamos al barrio sino que nos lanzamos a nosotras mismas como proyecto y por lo tanto a la institución cultural preguntas como ¿cómo comenzar una colaboración a partir de imaginarios y concepciones que se generan sobre Tabacalera sobre el espacio? ¿cuáles son las condiciones y tiempos de trabajo para construir esta relación y su territorio más cercano? ¿qué papel tiene la mediación y educación en estas políticas que intentan generar formas diferentes de relacionar ciudadanía creación y educación? y esto es una cosa que nos planteamos como no tenemos respuestas y este fanzine a lo mejor lo que tiene que empezar es a buscar cómo podemos intuitivamente generar tentativas juntas para respondernos esto y estas tres son aún un poco más rizar el rizo pero bueno ¿cómo podemos trabajar desde las diferencias y resistencias generando un espacio o punto de partida común? ¿cuándo es posible y viable trabajar de este modo? ¿cuándo es necesario no insistir mal o acertar la resistencia? ya está no pasa nada no hay que trabajar con todos los colectivos y ya veremos nosotros estamos pensando en cinco años vista no tenemos una inmediatez ¿cuáles son los modelos necesarios para dar cabida a relaciones sostenibles y no invasivas? por ambas partes tanto por centros de arte como por entidades locales por productores y criadores diversos ¿y cómo pasamos de la dependencia a la corresponsabilidad en este tipo de modelos de trabajo colaborativo que es algo que es ir más allá del consumo cultural del paternalismo que lo señalo o del rol de expertos y voy a terminar con la imagen de contraportada que siempre me gusta mucho terminar con esta imagen esto es un caracol y siempre cuento esta idea porque me parece bastante interesante como conclusión porque no sé cuántos de vosotras consumís productos agroecológicos o estáis en una comparativa de consumo pero normalmente no tienen fertilizantes ¿no? y muchas veces hay bichos de hecho bueno los que vengáis de pueblos y tal lo recordáis de toda vida del bicho y la verdura y eso es un indicador de que el bicho de la verdura es buena porque se ha colado un bicho y no al revés ¿qué pasó? que cuando estuvimos haciendo en el Translab América en el 2012 13 de mayo perdón 14 de mayo las jornadas cuando estábamos haciendo los arroces y tal se coló un caracol y date tú que una semana después yo voy a ver cómo está la exposición y encuentro que el caracol no solo ha ido desde la mesa sino que se ha ido hasta la pared que eso para el caracol es como una maratón es un Iron Man de estos ¿no? de montaña mar etcétera y ha ido escalando por la pizarra y curiosamente se está comiendo una cartela curiosamente lo dejo ahí entonces ¿cuál es la referencia o lo que yo quiero reflexionar sobre las políticas colaborativas? pues tiempo tiempo para que en el fondo pueda haber esos espacios de impas en el que se pueda colar un caracol en nuestras vidas como una metáfora se pueda comer nuestras cartelas pueda estar conviviendo y podamos generar otros experimentos experimentos y yo casi que lo dejaría un wiki como reflexión final esta imagen del caracol aquí todo valiente que por cierto no matamos pero no sé dónde está el caracol yo no soy asesino de caracoles pero hasta aquí puedo llegar y ya está muchas gracias aplausos